...del idealismo alemán. He aquí, por ejemplo, un tema que jamás deben permitir ustedes, ni que se lo impartan desde la cátedra, ni ustedes impartirlo jamás. Esto es sobrevolar una cordillera y ver de vez en cuando algún valle. Pero de la cordillera ni de los valles que hay, no te enteras. Como tenemos poco tiempo, he pensado durante esta semana pasada cómo haría para no defraudar y para no decir puras superficialidades en una lección que nos queda larguísima. Larga además porque, como ustedes recordarán, el sábado pasado di una lección extra sobre la Edad Media que no está en el programa, con lo cual hemos acortado todavía las posibilidades. Yo diría que los que saben historia de la filosofía, que se olviden de la que saben, y que piensen, los que saben historia de la filosofía, que no estamos ni siquiera intentando una síntesis, sino solamente coger un hilo de pensamiento para enseñar a pensar. Es lo que he dicho durante todo el año. Y aquellos que no saben historia de la filosofía, que vienen de otras especialidades, o otras preocupaciones, que tengan también en cuenta esto. No hacemos historia de la filosofía. No nos interesan los pensadores en sí, sin más. Nos interesa una forma de pensar. Y que lo que vamos diciendo se asiente, se posee en nuestra mente, de forma que cree unas estructuras en relación a las cuales el pensamiento sea austero y posiblemente objetivo. Empirismo. Con esto entramos en el siglo XVI y XVII. Lo que hemos venido exponiendo hasta ahora pertenece a un mundo de pensar que puede muy fácilmente disociarse y separarse del mundo que ahora empieza. El mundo griego, el mundo romano, el mundo cristiano y el mundo medieval de alguna forma hacen una amalgama y una mezcla que en el siglo XVI y XVII, sobre todo, se concreta en algo que es una oposición total a una historia del pensamiento. No que esto no sea pensamiento ni historia, sino que es otra historia y otro pensamiento. Europa, a partir del siglo XVI, toma unos caminos de dimensión humana y de negación de un pensamiento o filiación de pensamiento que sea meta humana o meta física incluso. Lo de meta física hay que tener cuidado porque los alemanes no lo admitirán. El empirismo. El empirismo va contra todo dogmatismo que siempre a priori. ¿Qué significa dogmatismo? Dogmatismo significa que la filosofía o la teología, sobre todo, sostienen y admiten que de alguna manera grandes verdades se pueden enlatar o encajonar en expresiones o en formulaciones. Así es más fácil y más moderno. Cualquier verdad o conjunto de verdades puede formularse en palabras. Esto es un dogma. Y además, estos dogmas no necesitan, sobre todo por el pensamiento griego y el pensamiento medieval cristiano, no necesitan ninguna compulsación, sino que pueden formularse a priori. Quiero decir, a priori, si tú has pensado algo del ser, de la metafísica del ser, sin que tengas ningún contacto con la realidad, puedes llegar a formulaciones a las cuales responde la realidad. Por ejemplo, Dios es eterno. si yo digo Dios es eterno, ustedes seguramente me preguntarán, ¿cómo lo sabes? ¿Son ustedes empiristas? La pregunta es empirista. Si no hace falta saberlo, si Dios por ser Dios ha de ser eterno a priori. la formula de la teología y de la filosofía de la teología. De forma que el hecho Dios es eterno, el hecho de la formulación Dios es eterno, no puede apoyarse en una experiencia, evidentemente que no, sobre qué experiencia humana voy a apoyar yo esta expresión Dios es eterno. si ni Dios ni la eternidad están en lo humano. Y entonces, cuando ustedes siguen siendo empiristas me dirán, y entonces, si Dios y la eternidad están más allá de lo humano, ¿cómo te atreves tú que eres humano a formular esta expresión Dios es eterno? Si dices que no se puede apoyar en lo humano, yo te diré, es que la raíz del pensamiento es meta humana. Es que justamente hay cosas que sin apoyarse en lo humano ni en lo creado ya son reales de por sí y no solamente la esencia de Dios. Por ejemplo, la moral. Y ahí vienen las expresiones morales de toda la moral medieval. Matar es malo. El empirista preguntará, oiga, un momento, según cuándo y cómo y en qué circunstancias. Matar es malo, hay que apoyarlo en la realidad. Y yo diré, no, no, matar es malo es siempre malo. De entrada, no necesito que me expliques ni demuestres nada. Matar es malo. Como ven, el mundo anterior a estas experiencias que vamos a ver ahora es un mundo, digamos así, dogmático y apriorístico. Las cosas son como son y lo son en la esencia divina. Esta es la expresión de Santo Tomás. Luego, en el ser de Dios están las cosas y que hayan salido fuera de Dios o no hayan salido por la creación no nos interesa. Así son y por tanto, a priori, debe ser así. Noten que no podemos engañarnos con la idea del empirismo al revés que es el siguiente. Si yo tomo esta tiza y digo, ahora voy a soltar esta tiza y seguro que se cae para abajo. ¿Es esto un apriorismo como el dogma de arriba? No, porque estoy haciendo al revés de lo del dogma. Yo afirmo antes de que se caiga la tiza que se caerá. Pero no lo afirmo desde ningún dogma, sino que he hecho una inducción desde una experiencia. Sé que todas las cosas soltadas por la gravedad se caerán. Esta se caerá. Esto es el empirismo como ven. Ya está tan experimentado que el hombre ha inducido de lo particular una ley general que dice así, las cosas soltadas se caen. Se terminó. Esto no es apriorismo, esto es empirismo justamente. Pero como ven, los extremos se tocan. Uno puede decir, podía haber dicho las cosas se caen. Muy bien. Y haberlo dicho pues desde un principio. Esto no se admitiría sin más. En cambio, el empirismo nos ha dicho que las experiencias son el origen del saber. Vamos a ver. Las cosas están en el ser de Dios y por tanto desde el ser de Dios son como son y si conocemos algo del ser de Dios podemos pronosticar o profetizar cómo serán las cosas. Y aquí viene por ejemplo el caso de la profecía filosófica que es realmente una profecía un predecir apriorísticamente las cosas que serán y cómo serán. Ustedes recordarán del año pasado que Oxford en el siglo XIII justamente la escuela franciscana nos dijo que la experiencia puede llegar a ser el origen del pensamiento y que el saber si es estricto y serio tiene su origen en una experiencia. Pues bien, Oxford creció tanto que llegó a Inglaterra estuvo en Inglaterra y estalló en Inglaterra en el XVI. Roger Bacon es el gran no, Roger no, Francis Bacon es el gran formulador del empirismo. este es el que era conde y marqués de Perudan dominado por la idea del empirismo llegó a dominar la política inglesa una temporada en tiempos de 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 empirismo pues el empirismo dice empiría eso significa experimentar la experiencia a nivel humano es la que apoya todo saber en otras palabras no hay más saber la expresión es de de no hay más saber que la experiencia por tanto el hombre solamente sabe lo que sabe por la experiencia lo que no puede compulsar por la experiencia no es saber fíjense que sin pretenderlo está diciendo una cosa muy seria todo esto de aquí no es saber el saber empieza con la experiencia por tanto la filosofía griega en su gran parte y en sus grandes formulaciones la filosofía cristiana y escolástica sobre todo en sus formulaciones no es científica es apriodista y el apriorismo como la teología no es científico la ciencia tiene su origen en la experiencia y solamente sabemos aquello que hemos experimentado o solamente podemos formular aquello que se puede experimentar el origen del saber es empírico por tanto el principio según Bacon es la duda de que nos hablará enseguida de Cácero ¿qué es un sabio? aquel que empieza dudando y negando después todo apriorismo si tú empiezas una lección diciendo bueno vamos a partir de la base de que Dios existe ya no hace falta que escuches más el que habla así no es un sabio no porque experimentalmente no se puede documentar que Dios existe sabio es aquel que imparte cosas que ha experimentado lo de la tiza por ejemplo si viene un señor y dice vamos a tirar esta tiza y se cae y ese transistor y se cae y este niño y se cae el sabio te dirá aquí hay una constante las cosas colgadas se les corta de la cuerda se caen entonces resulta que seguramente la duda seguramente todas las cosas colgadas tienden a caerse por tanto debe haber una ley que de alguna forma se podrá formular que dirá más o menos así cosa colgada que hay cosa que se cae si la sueltan la ley de la carne claro por tanto el sabio es aquel que por la experiencia va acumulando hechos y de la repetición constante de hechos induce inducir lo contrario es deducir de lo particular llegar a lo general induce una ley general estas leyes generales que los empiristas inducen y formulan que es toda la ciencia moderna está edificada sobre esto nadie va volando por las nubes todo el mundo sabe y debe apoyarse en datos experimentales la experiencia una vez acumulados los datos induce una ley la ley que se induce es científica se admite por ciencia que cuando el hombre ha logrado desentrañar una ley a través de datos esta ley es válida pero evidentemente el hombre solamente desentraña una ley que ya está y que existe y que será válida la formulación de esta ley gracias a que parte de una duda si yo parto admitiendo las cosas no formularé jamás una ley yo formulo leyes en cuanto voy dudando voy a ver si también esta vez se cae la tiza aquí la duda o por ejemplo la experiencia en el caso de la psicología tienes una persona que la estás estudiando vamos a ver como reacciona ante una grosería esta persona y Tomás Dota vamos a ver este niño como reacciona ante el amor y Tomás Dota vamos a ver ante una dificultad como reacciona y Tomás Dota al final de todo el conjunto vas diciendo se trata de un carácter irascible entonces una ley de comportamiento de aquella persona esta ley se da por válida porque está inducida de datos concretos si hubieses partido de de un apriorismo y hubieses dicho esta persona que tengo delante es persona es humana encima es bautizada es buena esa ley no vale lógico porque gracias es verdad que no vale no basta que uno esté bautizado para que sea bueno es un apriorismo no vale entonces hay que partir de la duda y hacer experiencias al tenerlas acumuladas que las seas suficientes esto te autoriza a inducir una ley y esta ley es la que formula todo aquello que en la experiencia se ha acumulado pero tiene una ventaja que dio Bacon que luego los sucesores te diré rápidamente lo aplicaron estas leyes las formula el sabio no las impone la ley de la gravedad no la hizo no la inventó Newton la ley de la gravedad estaba la formuló Newton o si quiere la descubrió que es Dominic como estaba ahí el primero que la vio a través de experiencias fue él y la formuló la ley está y sucede este es el empirismo ya definitivo sucede que cuando tú has experimentado diferentes veces una cosa y has llegado a hacer un conjunto y has inducido una ley esta ley que es la formulación de una ley que existe en el cosmos tiene una inmensa ventaja y es que ley que formulas ley que dominas la forma de dominar el universo es el empirismo y de hecho ha dado resultado también fíjense que los ingleses del siglo XVI y XVII fueron profetas supongo que ven que yo tiendo a defender siempre cualquier clase de pensamiento contra los ingleses se pueden dar todas las bofetadas que quieras contra lo que estoy diciendo todas inténtelo y verán hagan un trabajo sobre el empirismo inglés en lo que tiene de negativo verán continuamente verán cosas y si toman ustedes un autor un poco conservador pues les dirá que los ingleses son locos de atar todos pero no interesa lo que interesa en la clase de humanismo es coger de cada lado lo positivo que hay y enseñar a pensar o sea que si hago un poco la apología del empirismo inglés no es que yo sea empirista o sobre todo exclusivamente empirista ni mucho menos pero sí que creo que no podemos olvidar los del siglo XX que justamente casi todo lo que estamos haciendo esto está sobre la mesa es empirismo todo esto es empirismo todo bueno entonces tenían razón los ingleses diciendo que todo parte de la experiencia esta experiencia llega a una ley se formula la ley y cuando la tienes en la mano la puedes aplicar que es lo que hace hoy la gran investigación no no compulsan cada dato me figuro que la gente que vuela al espacio no compulsa dato por dato va con apriorismos pero apriorismos de una ley empirista no apriorismos teológicos o filosóficos te han dicho por ejemplo de la gravedad la gravedad funciona así y a tal altura funciona de tal manera no es que han ido a ver cada cosa pero como ya ya tienen la ley ya después de la ley trabajan ellos ya que el empirismo es empirismo para poner las bases una vez que has logrado inducir la ley sin comprobar más puedes trabajar con la ley y las cosas funcionan porque has has descubierto una ley que domina para saber que las tizas caen no hace falta probar todas las tizas en todos los lugares del mundo con que pruebes seis o siete llegas a decir las tizas caen entonces ya puedes partir de la base pero has visto nunca que si en el Japón un niño tira una tiza se caerá lo puedes decir ya no como apriorismo sino como fruto de una ley que ya está formulada en la estudiación bueno de los ingleses hemos de aprender pues el empirismo que digo que sigue dominando sobre toda la técnica actual y la ciencia en cierta forma también recuerden que hay corrientes muy notables poco exageradas por ejemplo en filosofía ni en historia que son puramente empiristas hay corrientes como en la universidad de Burdeos corrientes en la facultad de historia que hacen que bueno que hacen que explican a los alumnos y la investigación se orienta en este sentido de que todos los movimientos históricos todas las grandes revoluciones o tumultos históricos son fruto de una experiencia económica en otras palabras que la economía es una forma marxista de ver las cosas la economía es el determinante número uno de la historia y que lo imponderable o apriorístico no tiene nada que ver con la historia por ejemplo las ideas lanzadas sin más lo cual es un error evidentemente ya es una deformación de una verdad quiero decir que el empirismo no solamente domina la técnica y la dominará siempre sino que domina incluso las ciencias apriorísticas o las letras oyente decía pues que los ingleses hemos de aprender sí el empirismo las cosas deben experimentarse las ciencias exactas sobre todo son empíricas y cuanto más lo son más exactas son y más seguras son y más garantías hay de que la ley que formula el sabio como Newton por ejemplo es una ley que responde a la realidad los sabios no inventan las leyes las descubren y cuando la han formulado si la ley es justa las cosas funcionan según aquella ley lo cual repito no es apriorismo sino que es fruto del empirismo aquí hay que poner no diré más que unas palabras de cada uno de ellos el más positivista positivista digamos extremista en empirismo es Hobbes Locke llegó muy adelante en las fórmulas empiristas Berkeley era un obispo que metió el empirismo en la teología fíjense parece irreconciliable una de sus fórmulas es todavía hablan en latín esta gente ese es versículo como un hombre en teología puede llegar a decir una cosa como esta ser 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 mío lo que yo soy o el ser de Dios o el ser de una cosa es lo que de ella se percibe ¿están ustedes cuenta del empirismo que significa esto metido en ontología no ya en en un transistor no no lo que yo tengo de ser es lo que de mí se puede percibir lo que tú de mí no puedes percibir no lo tengo yo de ser yo soy lo que tú tú o quien me conozca evidentemente o los humanos esto ha de ser claro no no basta pues lo que conocen de mí este soy yo no el hombre pensaba y además es toda una escuela como ven de grandes personajes que llegan a un siglo hasta el 18 Jung ya se vive el 18 y saben lo que dicen pero digo que la experiencia incluso pasada a ontología o a teología llega a ser tan seria que el obispo Berkeley nos dice ser el de Dios por ejemplo es ser percibido por tanto Dios no es más que lo que percibimos en la creación y cada uno de nosotros no es más que lo que la humanidad o Dios o quien sea percibe de él yo no tengo más ser que aquello que de mí se percibe todo lo que yo soy es percibible de forma que si un grupo de humanos se dedicaran a estudiarme y me estudiaran a fondo llegarían a conocerme totalmente cuanto me percibieran totalmente yo no tendría más ser escondido que lo que ellos perciban lo cual quiere decir que un ser cualquiera puede llegar a ser conocido totalmente porque como ser conocido es ser entonces resulta que uno en todo lo que tiene de ser puede ser totalmente conocido al revés de lo que pensamos muchas veces que decimos ya me puedes mirar y estudiar y seguir que a mí no me conocerás hasta más y es verdad ¿no? ¿cuántos matrimonios dicen llevamos 40 años y no nos conocemos? claro es que el ser se escapa del conocer hay mucha parte de ser que no puede ser conocida pues Berkeley se atrevió y formuló ese es percibir ser no es más que ser percibir lo que no se puede percibir no es ser es que no hay cuando tú vas a una cosa y dices aquí yo no veo tal si no lo ves después de estudiarlo bien es que no está en este hombre yo no veo nada humano bueno pues si lo has estudiado bien es que no es humano es un elefante pero no es hombre y Dios igual yo en Dios no veo más que bueno pues Dios es lo que percibes de él después de estudiarlo bien pero no más que lo que percibes de él sobre la línea Berkeley ha salido un pensador moderno que ustedes conocerán que se llama que es un obispo anglicano también como él Robinson que escribió un libro honesto para con Dios no sé si han oído ustedes hablar es la misma línea de Berkeley a dos siglos de distancia este obispo Robinson no niega a Dios como han dicho ni mucho menos afirma a Dios pero lo afirma de una forma experimental y sobre todo a través de vivencias existencias y experiencias es la misma línea me parece que podemos cerrar como ven debemos correr demasiado yo quisiera que del empirismo nos quedara claro que es una fractura una rotura con el pasado a priorísimo y dogmático y que empieza un mundo que venía desde lejos desde Oxford pero que empieza ya en serio imponiendo su ritmo científico y es que todo debe experimentarse que no es justo hablar de ciencia si no hay experiencia que la experiencia llega a la inducción y llega a descubrir y formular leyes existentes tan poderosas que una vez que las formulamos las dominamos y en tanto dominamos el espacio en cuanto conocemos sus leyes y en tanto dominamos una explosión atómica en cuanto conocemos las leyes de la composición de la explosión no hay más ciencia por tanto que la experiencia y el extremo es Pérkali que dice no hay más ciencia que la del ser y el ser es siempre experimentable el ser no hay ser que no pueda experimentarse la experiencia puede agotar todo ser más allá de la experiencia no hay ser ninguno luego si Dios de alguna forma es como él lo admite evidentemente es experimentable por ejemplo a través de la creación o de la propia otro mundo diferente y contemporáneo es el francés el francés es un poco más complicado porque claro así como los ingleses son empiristas los franceses tienden más al cultivo de la razón este es el racionalismo y luego llegaremos y damos unas palabras sobre el positivismo y a gusto todo que no se debe olvidar se me ocurre que para aquellos que van a hacer algún trabajo sobre esto les voy a leer por ejemplo para hacer un trabajo sobre los ingleses hay aquí una afirmación que me parece que es de Hume que dice la duda escéptica esto es muy denso porque es de pensador la duda escéptica he dicho que hay que empezar con la duda si tú admites cosas pues ya no eres sabio hay que empezar dudando de todo y experimentando una por una vamos a ver si es verdad que se cae el átice o como hace el niño vamos a ver si es verdad que este ratón tiene corazón y lo abre en canal a ver si tiene corazón vamos a ver si es verdad que a mi hermanito le duele si le pellizca y le pellizca claro es el niño que va haciendo su experiencia en la vida bueno pues el hombre ha de participar de esta vez vamos a ver si la duda y experimenta la duda escéptica dice Hume tanto con respecto a la razón como a los sentidos ahora entraremos en el tema de manera que hemos de dudar incluso de la razón o sea que yo hago experiencias dudando de mi razón si y entonces que debe hacer pues hay que empezar las experiencias por la razón a ver si es verdad que cuando pienso pienso y a ver si es verdad que cuando pienso bien pienso bien y a ver si es verdad cuando pienso que dos de dos son cuatro son cuatro o resulta que son cinco hay que compulsar la razón hay que partir del dato experimental de la razón la duda escéptica tanto con respeto a la razón como a los sentidos lo mismo yo oigo música a ver dónde suena no pues no hay música estoy soñando o estoy loco aquí me falla un sentido eso es lo que hay no siempre que oyes algo suena algo no siempre que ves algo las visiones ves algo a veces ves sin que haya no siempre que hueles algo hay algo a veces no hay nada que oyes un control de la razón y de los sentidos y esta duda escéptica es una enfermedad enfermedad en buen sentido estar enfermo en la Inglaterra de este tiempo es propio los burros nunca están enfermos los hombres sí son débiles la duda por tanto es una enfermedad que no podremos curar nunca sino que debe surgir en nosotros en cada momento vean ustedes que que inmenso trabajo de estudio se puede hacer sobre esta especie de forma que hay que partir de la duda y claro y tú dices cosa que compulso duda que quito por tanto cuanto más sabio soy menos dudas tengo cuantas más tizas he tirado más seguro estoy de que la tiza se cae siempre cuanto más sabio soy más duda tengo y te dice es falso cuanto más sabio eres más dudas la duda es una enfermedad de la que gracias a dios no nos curaremos nunca y que debe renacer en cada momento sobre cada experiencia y sobre cada formulación debe renacer la duda ley que induces y te atreves a formularla está aquí experimentalmente usaremos esta ley pero a lo mejor se nos cae una astronave cualquier día porque nos falla en aquel concreto caso la ley que hemos formulado por tanto las mismas leyes inducidas están sometidas a duda y a ulterior experimentación la duda por tanto es una enfermedad que tendremos siempre y cuanto más sepamos más enfermos estaremos de duda y que debe renacer en cada momento y aquí un método empírico este método lo sabía de Carte en tanto racionalismo significa razón y razón significa que el primer elemento filosófico de estudio y de comportamiento que tenemos es nuestra propia razón así como los ingleses dicen que el principio de todo saber es la empiría la experiencia y que no hay saber serio sin experiencia los franceses dicen que el principio de todo conocer es un poquitín diferente es la razón humana y que no hay control ni tribunal más allá de esta razón por tanto el empirismo nos habla de experiencia y el racionalismo nos habla de razón no están reñidos los dos puesto que la razón como han visto es el punto de partida de la experiencia de entendimiento y Descartes parte como los ingleses de la duda vamos a ver pues si la razón es recuerden que no diré que hay que decirlo que la razón llega a ser dios la revolución francesa que empieza ahora hará que la diosa razón sea una diosa entronizada y que reciba incienso en París la razón es el control supremo después de la razón la razón lo es todo el hombre es hombre por la razón pero esta razón no puede aceptarse sin más hay que empezar con la duda a ver que es la razón y como funciona la razón quien nos garantiza que en nosotros no hay un diablillo el famoso diablo de Descartes un diablillo que está jugando con nosotros todos hemos pensado esto alguna vez a ver si alguien está por aquí dentro jugando y combinando cosas y yo digo yo sé inglés que vas a saber inglés por aquí hay un diablito que hace que aciertes las palabras que tú no sabes ni idea o a lo mejor vas diciendo hace 5 años que estuve en Norteamérica te lo has creído pero tú no has estado jamás en Norteamérica no lo crees no lo crees quien te dice que lo que estás viendo y sabiendo despierto no es exactamente igual que lo que sabes dormido la vida es un sueño eso no lo dijo Descartes lo dijo alguien en este cielo está un diablillo jugando con nosotros ¿cómo sabré yo que esta razón mía tiene respondencia que cuando yo entiendo algo algo es entendido fuera de mí no será que cuando yo entiendo algo lo que entiendo es que yo entiendo y nada más y que yo creo que aquí hay un transistor que no está pero yo entiendo que está en otras palabras esta razón dentro de mí tiene alguna repercusión fuera tiene algo que responda a las ideas cuando yo digo cielo hay un cielo por ahí o me lo he inventado yo cuando yo digo dios hay un dios por ahí o me lo he inventado yo el diablillo que juega conmigo cuando digo amor es que hay amor por ahí o que yo lo tengo aquí dentro y no hay más hay que controlar la razón y Descartes la lleva al extremo y durante semanas pensó y pensó a ver lo que era la razón y lleva a una idea yo llevo unas semanas viendo qué es lo que pasa con la razón entonces yo llevo unas semanas pensando entonces yo pienso me llevo semanas pensando pues concluyo y yo pienso también lo dijo en latín como el apropio como los ingleses Cogito yo pienso esto es inevitable esto es claro llevo semanas dándole vuelta de la razón a ver qué pasa ahí dentro y me doy cuenta si yo he estado pensando yo pienso bueno pero el problema no era este el problema era que a ver si yo cuando pienso pienso algo que esté fuera de mí o sea si mi pensamiento es un reflejo o una devolución de algo que está ahí fuera y Descartes sí señor porque yo pienso esto es claro llevo días enteros recogido en mí y voy pensando y si pienso debo decir una cosa pienso pero pues si pienso yo soy algo estoy aquí mi pensamiento tiene una respondencia que soy yo pienso luego soy y entrené el esfuerzo y te dirán lo que quiero decir cogito ergo suma luego la razón el fruto de la razón es el pensamiento eso es claro después de semanas de concentración me doy cuenta de que pienso pero cuando me doy cuenta de que pienso al mismo tiempo digo hombre pues para pensar he de ser algo por lo menos soy un pensamiento si pienso es que soy cogito ergo suma con lo cual ha hecho un argumento ontológico como San Anselmo fíjense ustedes estamos en el 16 y 17 ah de manera que derecho de pensar se concluye que soy si porque yo sin ser no podría pensar por lo menos sin ser un pensamiento que piensa yo no podría ser nada no se debe ser pensamiento luego es claro que pensar y ser es la misma cosa hasta aquí va muy bien porque es de pura dimensión lógica pero pasenlo a la realidad y verán y aquí está maravilla el pensamiento de Descartes luego el pensamiento es luego ser y pensar no se completan coinciden son la misma cosa lo que yo pienso es y lo que es hace pensar más todavía no solamente en cuanto al hombre lo que es por ejemplo la montaña hace pensar sino que es más serio el pensamiento y el ser son tan íntimos que lo que es es pensamiento la montaña es un pensamiento de alguien por ejemplo de Dios digo Dios porque así curiosamente nos entendemos nos entendemos porque no nos entendemos cuidado cuidado con la filosofía es como el niño de las clases estudias filosofía y te pregunta el profesor ¿has entendido la lección? y el alumno dice si no la ha leído seguro las cosas claras es que no se saben es curioso cuando hablamos de Dios nos entendemos enseguida porque no nos entendemos si yo les digo nos dice Descartes que pensar y ser es la misma cosa que cuando yo pienso la cosa está ahí ¿no? o al revés que la cosa que está ahí me hace pensar a mí bien esto a nivel humano va bien pero es que además dice más no no es que ser y pensar es la misma cosa una cosa que es es pensamiento la montaña es pensamiento la estrella es pensamiento el mal tiempo es pensamiento una cultura es pensamiento entonces ¿cómo? ¿qué cerebro ha pensado la montaña para que la montaña sea pensamiento de un cerebro? Dios ah sí claro no así claro no pero sí pero sí por lo menos entendemos lo que quiere decir ¿verdad? las cosas no serían nada si no fueran si no fueran pensamiento de algo claro como cristiano que es Descartes lo acepta perfectamente y es que es así a ver si Dios no hubiese pensado la montaña no habría montañas lógicamente digo para entendernos mal y para que aceptemos la cosa porque esto es bastante más serio todavía mucho más serio tan serio que como dirá de Comte que no pensaba muy bien esto es lo mismo que decir cuando yo digo las cosas son pensamiento es lo mismo que decir las cosas no son más que pensamiento lo cual quiere decir que no tienen consistencia ninguna está claro natural las cosas cuando se aprietan se han de coger por los dos lados si las cosas son pensamiento puede significar que son tan grandes que son una concreción de un pensamiento eterno como el de Dios o que son tan pequeñas que no son más que viento de pensamiento no tienen consistencia material ninguna la montaña es una ampolla de pensamiento que te parece con unas formas y unas toneladas que no existen es puro pensamiento claro y el moderno aquí hay un error que han de evitar ustedes y aquí sí que han de pensar bien el moderno tiende a pensar eso lo corrigieron los alemanes que cuando uno dice esto no es más que pensamiento resulta que entonces no es nada ahí está es que lo más que puede ser una cosa es pensamiento las cosas de verdad son pensamiento no son materia otra vuelta que le damos vean ustedes como el pensamiento se puede arrugar todo lo que se quiere luego se estira el pensamiento alemán el idealismo alemán del cual tiene dos palabras porque ya ya se termina el tiempo llegó ahí ahí llegó por esto estamos corriendo tanto para ver las tres cosas empirismo que es puro materialismo para decirlo así que llega unas leyes que ya no son materiales que dominan el mundo segundo racionalismo la razón lo es todo esta razón funciona sí sí porque cuando yo me cuando yo me concentro sobre la razón me doy cuenta de que esta razón es razonante es pensante luego pienso bueno y si pienso soy porque ser es pensar ser es pensar pienso luego soy ah pues el pensamiento y el ser en la misma zona en la misma esfera y esto es verdad uso otra vez la palabra de Dios las cosas son porque son pensamiento de Dios si tú quieres seguir el desarrollo del pensamiento de Dios hay un camino es la creación la creación es el desarrollo seguible le puedes seguir la pista del pensamiento de Dios lo que Dios va pensando son las cosas que va echando fuera es igual que las palabras mías lo que yo pienso ustedes me lo pueden seguir por las palabras que os digo son el rastro yo voy lanzando las palabras síganlas y sabrán el hilo de mi pensamiento pues bien coja la creación lo que puedas saber de ella que es poco desde el principio hasta hoy córrela este es el rastro va siguiendo el pensamiento de Dios ser es pensar y ser es ser pensado como decía la vuelta es la siguiente entonces las cosas son porque son pensamiento pero segundo las cosas no son más que pensamiento y preguntamos entonces si las cosas son pensamiento y no son más que pensamiento estamos destruyendo las cosas o dándoles la dimensión que toca a las cosas si admitimos el racionalismo donde la razón no es todo diremos no es que justamente la montaña no tiene razón no tiene razón no piensa luego no es nada justamente la montaña es montaña porque alguien piensa por ella porque si alguien no pensara por ella no sería montaña la montaña por lo tanto ¿dónde está la grandeza de la montaña? en su inmensa mole o en el pensamiento que la piensa ¿dónde está la realidad de la montaña? en sus cuatro millones de toneladas que pesa o en el pensamiento que la arrojó fuera la verdad de la montaña está en su sentido en por qué está ahí la montaña ¿quién la hizo? esta es la realidad como para cualquier vida humana nosotros no somos los ochenta kilos que pesamos me figuro lo sabe que quizás sí desgraciadamente pero si no lo somos entonces ya estás fuera entonces yo soy pues yo soy lo que se piensa de mí no la gente yo soy mi pensamiento lo que piensa de mí el que me arrojó mi definición no está en mis ochenta kilos está en el pensamiento que me define vayamos pues y terminemos con los alegres vamos he dicho que pensaba mal porque es un bueno positivismo no viene de positivo esto es positivo nada más este hombre es positivo esta ley es positiva no no positivismo es positivismo que dice siempre Augusto Com es que toda realidad tiene una posición está puesta una postura está ahí toda realidad no hay más realidad que la que está ahí no solamente la material sin más no es el empirismo inglés las palabras que yo digo que no tienen materialidad son positivistas están ahí son reales el pensamiento que yo tengo la ilusión que yo tengo esto es positivo está aquí el conocer y el ser del hombre es positivista en el sentido de que está hecho puramente de datos datos concretos por números o por lo que quieras casillas el hombre son cuatro casillas pero bien positivas positivas quiero decir bien auténticas bien puestas esto es el hombre y el pájaro son dos y lo que sea todo saber es positivista en el sentido de que se apoya en datos en esto es positivista y que estos datos al estar puestos ahí están puestos para una explicación ulterior de ellos me parece que había buscado un texto de Comte que también es definitivo es claro que para aprender a pensar como ellos hay que hay que seguirles más de cerca y de todas formas en cuanto se trata de filosofía un poco humana recuerden que cuando uno ha pensado ha logrado pensar como los autores es cuando sabe un poco de filosofía no aquel que va diciendo no me gusta y lo acepto Berkeley no me gusta y lo dejas esto no sabe nunca filosofía esto es como un idioma las lenguas se saben cuando conoces el pueblo que las habla antes no se sabe aunque las hables así palabra por palabra no se sabe es igual una persona es humana y tiene en su cabeza el pensar de la humanidad cuando ha aceptado por tanto ha vivido y mamado el pensamiento por lo menos de los grandes pensamientos no vayan por tanto con autores con autores de categoría como son todos estos diciendo o sea o sea no por ejemplo era superficial en el pensamiento pero la construcción de lo de las positividades de lo que le llama positum de lo positivo repito la palabra está muy mal dicha porque sé que sugiere otra cosa de lo que está puesto de las realidades puestas es una gran estructura de pensamiento sobre todo una estructura de pensamiento que los alemanes ahora como veremos seguirán explotando digamoslo así todo lo que de alguna manera no está puesto en la creación no forma parte de la ciencia no se trata de experimentar no, no, no la ciencia son las realidades lo que de alguna forma se puede pesar tocar o ver esto forma objeto del saber esto es lo positivo lo que no es positivo o sea lo negativo lo que no es no forma parte del saber ninguno ni puede experimentarse de ninguna manera vamos a ver habría que hablar de Fichte y Schelling natural sobre todo de Fichte Fichte es es mucho menos conocido que Schelling que Kant que Hegel y sin embargo posiblemente influye actualmente mucho más que todos ellos en la filosofía existencial Fichte es el del yo soy yo no dijo más en toda su vida lo dijo en 20 libros claro yo soy yo claro qué dontería verdad estos se llaman idealistas todos ellos Kant sobre todo Kant hizo un esfuerzo de depuración Kant tiene una una crítica de la razón pura la conoce todo el mundo pero lo que hay que hacer es leer a Kant no en alemán esto son tonterías pero sí sí coger las palabras porque es el primer alemán que empieza a usar las palabras como toca cuando él habla de crítica de la razón pura de Reinig de la razón pura el Reinig en alemán no es puro es barrido y limpiado que es muy diferente hay que coger la razón de la razón y empezar a barrer y cuando está bien limpia es pura claro entonces es Rein y cuando está Rein la razón entonces cuando se empieza a construir filosofía pero es que resulta que en todo el mundo no se puede lograr más que uno o dos que logren barrer bien y entonces poner en la razón lo que toca como ven el racionalista la razón Vernunft que dice él es lo principal se podrían decir muchas palabras que luego Heidegger otro año haremos un año un año entero de Heidegger y todo esto caerá en lo actual la razón es muy impresionante en alemán razón es de razonar pero Vernunft en alemán no es solamente razón por ejemplo una persona que es correcta educada e inteligente se llama Vernunft que no es razonable no no es mucho más que razonable es completa bueno pues todo esto está en la crítica de la razón lo primero que hay que hacer es barrer todo hacer como la tabla rasa los ingleses habían hablado Bacon por ejemplo una tabla rasa y ahí empezar a escribir solamente lo seguro y que es lo seguro lo primero todas las cosas que existen y que son como las positivas de Conte por ejemplo no son más que traducciones de un pensamiento o sea que muy interesante son segundos tiempos entonces ¿qué es lo primero? lo primero es el pensamiento un pensamiento el idealismo las realidades tienen todas su origen en un pensar claro ustedes saben que el platonismo se llama idealismo ahí en esto coinciden en algún lugar en las estrellas hay un pensamiento un monstruoso pensamiento tan real que es puro pensamiento tan real que es puro pensamiento que va produciendo las cosas que son tan poco reales que apenas tienen pensamiento como nosotros este pensamiento que lo piensa todo esto es la idea y aquí el idealismo esto se llama idea de esta idea que es una total matriz de todo van saliendo las cosas que son expresión traducción reflejo de esta idea una única y trascendental por tanto el sabio el pensamiento como no tiene más camino que ir por las cosas ha de ir por las cosas pero recordando que todas las cosas no son lo que muestran ni muestran lo que son dos palabras fenómeno y no úmeno otra vez que dice ver el otro día todas las cosas tienen dos realidades el lo que son bueno nus en griego es mente es pensamiento el pensamiento es el origen no es el nuestro cuidado este noúmeno es la idea la ponemos en mayúsculas la idea de la cual nace todo esto es nus en griego bueno pues las cosas son el pensamiento noúmeno por tanto esto porque puede ser un árbol del cual yo veo la punta es la superficie entre lo visible y lo invisible aquí abajo es invisible esto es agua y esto es lo que yo veo bien el árbol es esto el noúmeno ser del árbol la participación que tiene el árbol de la idea que es tal y primordial es esto eso es el noúmeno pero el árbol de sí me muestra solamente una pequeña parte lo que yo veo del árbol es una mínima parte es el phaenomenon en griego significa mostrar o aparecer phaenomenon entonces el fenómeno es lo que me muestra como cualquiera de nosotros ustedes nos están mostrando o yo les muestro a ustedes una parte de mí esto es el fenómeno lo que se muestra el phaenomenon lo que yo muestro ahora el noúmenon lo que yo de verdad soy no, no no está aquí dentro no, no está en la idea bueno por tanto el sabio es aquel que sabe que va por la creación viendo solamente los fenómenos no viendo los noúmenos con el error monstruoso de que el sabio hasta ahora ha tendido ha tendido eh tiende ha tendido a llamar ser al fenómeno sin darse cuenta de que lo que en realidad es algo es el noúmeno en otras palabras las cosas son más lo que no vemos de ellas que lo que vemos por tanto vamos por la creación viendo cosas y estas cosas son tan pillas que esconden su verdadero ser al mostrarnos lo que de verdad no son que engaños el diablo de décadas todo esto se tiene ya o sea cuando tú ves un árbol el árbol te está engañando te muestra el fenómeno que es lo que no es pero te esconde el noúmeno que es lo que es y así sucesivamente y así irás siempre por la creación pase el tiempo que pase el filósofo por tanto sabe que el saber es puramente fenomenológico de las cosas sabemos lo que nos muestran nunca sabremos lo que son ¿por qué? porque lo que son pertenece a otra realidad mucho más allá que no es investigable que es la idea el existencialismo insistirá en esto y Hegel es el que llevó al extremo la idea de Kant Hegel como saben fue seminarista estuvo a punto de ser sacerdote sabía el doctor en teología lo que pasa es que de él conocemos solamente la filosofía y casi una filosofía medio atea de Hegel la filosofía de la historia que es la gran filosofía pero hay que saber que era teólogo Hegel y Hegel llegó sacando la gran idea de Kant dijo bueno espero que esto quede claro el fenómeno que es lo de menos es lo que conocemos el noúmeno que es lo más es lo que no conocemos todo esto se llama realidad esta realidad es inconocible y se queda viene de la idea y se queda para la idea Hegel está diciendo esta idea esta idea que llamamos en teología Dios que es el seno de todo ser este Dios es ahí intocable eterno está arriba por esto hay parece un aparente ateísmo alejando tanto a Dios que va creando las cosas pero las cosas que no llegamos a conocer no son diferentes de Dios Dios es un ser que es tan ser que es dinámico y al ser dinámico va produciendo las cosas la historia no es más que el ser de Dios que se concretiza eso Hans Kuhn lo ha explotado últimamente y muy muy bien si se pone al revés se entiende mejor vamos a ver quieres llegar a Dios y tienes más que un camino que es la creación pero puedes decir ah bueno pues por la escalera de la creación yo llegaré a Dios Hegel dice lo dices mal es que la escalera de la creación es Dios la creación no es más que la dialéctica tampoco vamos a hablar de la gran dialéctica hegeliana la diá el pensamiento es dialéctica y el pensamiento cuando se pone en dialéctica se pone en diálogo el diálogo del único pensamiento que es Dios es la creación pero cuando Dios se pone a pensar está muy mal dicho Dios no piensa Dios es pensamiento Dios no piensa de golpe si el pensamiento de Dios se contrasta en sí el sí y el no es Dios si se contrasta en sí al contrastarse salen las realidades de la creación que apenas son reales no son más que la demostración del pensamiento de Dios en otras palabras la historia es la encarnación de Dios Dios está encarnado en la historia pero no así sin más como encarnado como decimos los católicos de Jesucristo es mucho más seria esta encarnación la carne de Dios es la historia claro ustedes han visto es que Dios tiene carne sí es un fenómeno de Dios la creación no el noúmeno pero el fenómeno sí Dios se manifiesta en la creación por esto se manifiesta poco porque el fenómeno siempre es lo de menos así que Dios en actividad o Dios en confrontación de pensamiento es la creación pero esta hermosa creación que estamos viendo ahí fuera y ahí dentro esta hermosa creación es Dios en dialéctica así como la historia se hace por diálogo o dialéctica de pensamientos Marx que explotó la idea tanto así también toda la creación no solamente la política de hoy en España que es dialéctica no solo la del mundo que también es dialéctica la creación es una dialéctica del pensar de Dios luego la carne de Dios es la creación o si se quiere el Dios huyendo de su eternidad es la historia la historia es la encarnación esto que parece estar así no es más que la idea esta idea es intacta es eterna es estable como decían los medievales pero esta idea como es el sí y el no en confrontación se hace una dialéctica y esta dialéctica engendrá eternamente la historia porque como Dios es constante e inacabable dialéctica la historia es eterna no terminará jamás la creación bueno como ven se debería hablar mucho más pero como yo pensaba hacer una síntesis el próximo día de esto en el existencialismo lo que quizá podemos hacer es prometer que si el año que viene tenemos tiempo pues en vez de hacer una excursión que se debía hacer por el pensamiento humano lineal como hemos hecho este año y rápida cojamos ya solamente o Francia o Inglaterra o el existencialismo o el idealismo o la era media me da igual a ustedes incluso podrían proponer lo que prefieren que hagamos llevamos dos cursos ya siendo digamos humanismo general ahora ya se puede hacer y es cuando disfrutarán ustedes un humanismo especial claro una serie de lecciones a una sola forma de pensar y acotar porque como ustedes ven solemos pensar bastante superficialmente y lo que cuando uno lanza parece una blasfemia filosófica resulta que es una inmensa filosofía como por ejemplo estas cuatro o cinco cosas que he dicho de Hegel al final que se quedan así de la encarnación y la carne de Dios y la historia que es la grandeza de la concepción de Hegel parece una especie de blasfemia cuando en realidad es un mar inmenso para perderse lo que hay que hacer es leer trozos de él y comentarlos bueno así que si les parece el próximo día aunque sean las fiestas de San Isidro en la Villa y Corte haremos tendremos clase el viernes y el sábado yo procuraré hacer una síntesis de todo este pensamiento que hemos explicado y el próximo día veremos digo el próximo año veremos de ser más concretos quieren hacer alguna pregunta este ha alargado mucho pues hasta el sábado